Serie Número 5 Hasta que todos lleguemos Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 2 Amados hermanos, amadas hermanas, hoy vamos a penetrar en una porción de Mateo capítulo 16 a partir del versículo 13. Esa porción dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14 Entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Aquí podemos ver que el Señor Jesús llevó a sus discípulos para los lados de Cesarea de Filipo. Nosotros sabemos que Cesarea de Filipo queda a los pies del monte Hermón, un lugar donde hay un cielo claro, un lugar elevado, lejos de Jerusalén. ¿Por qué el Señor llevó a sus discípulos para Cesarea de Filipo? Y allá hizo esas preguntas. Porque en Jerusalén el ambiente era un ambiente extremamente religioso, un lugar difícil de dar una revelación. ¿Por qué? Porque es un lugar extremamente poluido religiosamente hablando. El Señor llevó a sus discípulos allá para Cesarea de Filipo y les hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué es lo que las personas dicen de mí? ¿Quién soy yo para las personas? ¿Qué es lo que el pueblo dice? ¿Qué es lo que el pueblo habla sobre mí? Y ahí los discípulos respondieron. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Nosotros sabemos que todas las veces que el Señor hace una pregunta, Él tiene algo, Él tiene un objetivo. Entonces hoy, también llegó el momento que el Señor nos pregunta, ¿Qué es lo que los hombres dicen? ¿Qué es lo que hombres hablan de quién soy yo? ¿Qué hablan sobre mí? Y nosotros podemos ver que los discípulos respondieron rápidamente. Todo el mundo sabía sobre lo que el pueblo hablaba y de lo que ellos pensaban del Señor. Hoy, usted sabe también lo que las personas dicen al respecto del Señor. Las instituciones de prensa, la media, personas del mundo, las personas famosas. Y nosotros sabemos lo que las personas dicen del Señor. Pero, la meta del Señor no es preguntar para nosotros ¿Qué es lo que las personas hablan sobre Él? ¿Sobre quién es Él? El Señor quiere saber lo que nosotros hablamos al respecto del Señor. Por eso que en el versículo 15 dice Y les dijo Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tal vez hasta hoy Usted nunca haya escuchado al Señor hacerle esa pregunta a usted. Muchas personas hablan muchas cosas sobre mí. Pero, usted, sobre ti, ¿qué es lo que tú dices de mí? ¿Qué es lo que usted habla sobre mí? ¿Quién soy yo para usted? Simplemente Un mártir Simplemente alguien Que dio un ejemplo de amor De abnegación, de entrega ¿Quién soy yo para usted? Usted Ya ha escuchado esa pregunta antes ¿Qué es lo que yo soy para usted? El Señor hace esa pregunta Aquellos que tienen experiencia con el Señor dirán Usted es mi Salvador Usted es mi Señor No podemos En el momento que el Señor hace esa pregunta Nosotros responder Ah, fulano de tal Dice que usted es eso Aquel hermano dice que usted es eso Si nosotros respondemos así Eso muestra que nosotros no conocemos al Señor personalmente Entonces cuando el Señor hace la pregunta ¿Y ustedes? ¿Qué dicen que yo soy? El Señor está preguntando ¿Ustedes me conocen? ¿Ustedes me conocen personalmente? Las personas hablan una cosa Ustedes simplemente siguen lo que otras personas dicen O usted me conoce personalmente ¿Qué soy yo para usted? Algunos dicen Señor, usted es mi Salvador Más, usted no consigue decir Señor Usted es mi Señor ¿Por qué? ¿Por qué Él disfruta de la salvación? Y para ahí No permite que el Señor gobierne su vida Entonces Esa pregunta Necesita alcanzarnos ¿Existe lo que los otros hablan al respecto del Señor? Más, también existe Más, también existe Aquello que nosotros hablamos al respecto del Señor ¿Qué es lo que el Señor es para los otros? Más, lo que más importa Es lo que el Señor es para mí Nosotros estamos tocando ahora un punto básico de fundamento Porque si nosotros no tenemos revelación de quién es el Señor Nosotros no tendremos un buen fundamento Si nosotros creemos y hablamos Es simplemente hablamos Lo que los otros dicen Sin tener un conocimiento O una experiencia personal Nosotros no tenemos un fundamento firme Y ahí fácilmente Nosotros somos derrumbados Entonces el Señor hoy hace esa pregunta Más ustedes ¿Quién dice que yo soy? Usted no debe responder para mí Usted no debe responder para mí Usted tiene que responder para el Señor ¿Quién es Él para usted? Haga eso Es aquí Es aquí Que comienza Nuestra jornada Que el Señor nos bendiga Amén Amén Amén